Retomando un poco lo que comentabas acerca de las separaciones de pareja, cuando se dan de esta manera tan sana, también para la pareja, ¿qué tan sano es? Es decir, ya no somos pareja, viví mi duelo, tú el tuyo, pero existen hijos y podemos seguir viéndonos viajando juntos como pareja y con los hijos. Algunas personas consideran esto como madurez, pero otras personas dicen, no puede ser posible que viaje con la ex y los hijos, o el ex y los hijos, desde el aspecto psicológico, ¿crees que esto es sano? Es que debe haber una separación consciente, hago cosas que sé y me dicen que ya no estoy con mi pareja, pero también de forma simbólica es importante hacerlo. Por eso no solamente el duelo se termina cuando firmo el divorcio, sino también cuando en mi cabeza ya sé que mi pareja ya no está o que ya no soy pareja de esa persona. Entonces ahí, cuando se dan este tipo de situaciones que a veces sí funcionan, el mayor, no es que en general no funcionen. Pero si se da de manera muy pronta, puede haber simbolismo de que en algún momento las cosas están bien y seguimos siendo pareja. Hay personas que les cuesta diferenciar entre, no, fue un viaje de familia, y otras donde dicen, no, espérame, es que sí fue de familia, pero me dieron ganas de invitarla, yo y ella a salir, dejamos a los niños, no sé, en el hotel, y nos vamos a ir a ella y yo a pasear. Eso es muy diferente. Y puedo decir como amigos, pero simbólicamente está esa fantasía de que en algún momento esto puede cambiar. Entonces a veces vamos a ser amigos, vamos a viajar como familia, es nada más la idea de que no quiero, no quiero aceptar que la relación se termine. Entonces no es sano. Al principio no. Ok. Si ya después se pudiera dar de vez en cuando, Mayra, porque también si uno de los dos tiene pareja, imagínate las parejas. Sí, no, para la pareja. Si aunque tengas una dinámica familiar de todas formas, eso impacta, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces al principio sí es saludable que si se llevan bien, aprovechen para entonces empezar a hacer estas separaciones y que la relación, si hay hijos, sea nada más de papá y mamá. Eso va a ayudar mucho a los hijos y a la relación entre ellos también. Síguenos en nuestras redes sociales. Gracias.